¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy está aquí conmigo Analu Salazar. Hola, mucho gusto. Muy contenta. Muchísimas gracias por invitarme, Analu. Emilio Morales. Hola, hola, Analu. Y vino a conducir con nosotros esta mujer hermosa que tiene razón, Analu, se parece a Hailey Berry. Sí, a la Catwoman. Ajá. Ella es Tylee Amezcua y Tylee Amezcua empezó hace muchos años en Salomé, en Televisa, pero ahora se ha dedicado a participar, bueno, aparte de que estuvo en el reto, en el primer reto, ¿verdad? En la primera temporada. En la primera temporada, que fue la que más se vio, pero aparte de eso, se dedicó a participar en muchos concursos y creo que es la mexicana más fuerte que haya ganado muchos concursos de fitness y de fisicoculturismo. Así es, Chani, pues gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con todos ustedes compartiendo esta mesa tan divina y pues en efecto ahí andábamos dándole duro a lo del reto cuatro elementos y salimos y en efecto pues ando muy metida en el fitness, compitiendo este año pues ya no me subí a competir en fisicoculturismo por el mismo tema, el reto de cuatro elementos, pero sí fan y pro ejercicio totalmente. Y digo, para saber un poquito más de Tylee Amezcua, aunque al ratito ya nos va a decir, pero eres casada, soltera, tienes hijos, tienes novio. ¡Ah! De todo, Tylee, todo lo que dijiste. No, este, bueno. Palomita, palomita, palomita. Sí, palomita. Estuve casada, pero afortunadamente ya me separé, fui mamá muy joven a los 18 años. Mi hija ahorita ya pues tiene 22 y pues ya está del otro lado, ya casi acabo. ¡Oye! Solo tienes una hija. Una hija. ¿También está en el fitness? Pues fíjate que ahorita no, porque está estudiando en la universidad y además trabaja en Estados Unidos. Entonces, como es en dólares, hay que trabajar mucho, tiene dos turnos, así que pues no le sobra mucho tiempo para el ejercicio. O sea, ¿no vive contigo acá? No, ahorita no, toda la vida sí, pero ahorita se fue a estudiar el college allá en San Diego, California. Ah, qué bueno. Y por eso quería ganar el reto, Shanique, para pagarle la universidad que pudiera seguir continuando allá porque pues es muy caro estudiar en Estados Unidos. Y pues no gana el reto, así que va a tener que seguir trabajando muy duro porque está cañón, pero bueno, no hay nada que una madre y una hija en conjunto no puedan cumplir. ¿Y andas con alguien tú? Sí, yo tengo mi novio, ya vamos a cumplir dos años, es un argentino divino. ¡Guapísimo! Oye, pero para andar contigo, o sea, debes impones, ¿no? Ah, pero conocido, ¿no? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Es conocido? No, es modelo, él es modelo y este, se llama Darien Teller, alias el Tituki, ay, es que yo le digo Tituki, y luego la gente en redes ya lo conocen por el Tituki. Oye, pero el Tituki debe ser súper seguro para andar con una mujer tan guapa y luego dedicada al fitness. El modelo debe estar guapísimo. Sí, está muy lindo, la verdad es que yo creo que los dos hicimos muy buena ahí sinergia porque él también está muy metido en el fitness. Ah, pues sí. Entonces tenemos el mismo estilo de vida y todo. Porque imagínate que él quiere ir a comer gorditas de chicharro, ni tú una ensalada de pollo. No, 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 no hay manera, tenemos que estar como en la misma página. Claro. Porque es un tema y un trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, comes todo exacto, así, perfecto, el típico, la lata de atún, el arroz hervido, o el pollo hervido. Las claras, las no sé qué. Hay mucho mito sobre eso. Mira, están, miras que estamos hablando, están pasando las fotos de Kylie. No, 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 no. Kylie la poderosa, no, y la cinturita y el vientre y... Hombre, gracias. Y aparte su pelo rizado que está fantástico. ¿Y cuánto le dedicas al día, al ejercicio, a la preparación, al... Porque además ya no hay día que no lo hagas. Seguro ni días estivos ni dormidos descansos. Sí, no, mira nada más ahí, ahí estabas concursando. Ahí es una competencia, sí, esa fue mi primera, de hecho, ahí estaba compitiendo en figura y también me he subido a competir en otra categoría que se llama bikini. Son varias categorías dependiendo de la musculatura. ¿Y hay dinero? ¿Que se gana dinero si ganas? Pues en este tipo de ligas, no, más bien tú inviertes. Es muy caro participar y sobre todo por la alimentación y la suplementación, pues si te estás gastando, pues mucho dinero diario. Y sales aparte con Diego Di Marco. Sí, estamos en Pontefit, ahí para que toda la gente también nos dé un vistazo. Es un programa de wellness, de fitness. Yo ahí tengo la fortuna de participar poniendo rutinas prácticas que la gente pueda llevar a cabo en su casa y que se pueda poner en forma porque no todos tienen la posibilidad de ir a un gimnasio, no todos tienen la posibilidad de pagar un club. Entonces, bueno, se les da las herramientas a las personas y se tocan temas de interés relacionados justamente con el fitness. En estos días voy a irlos a ver, me invito a Diego, pero quiero ir hablando de wellness y de bienestar. Quiero decirles que Maripaz Van Kelsa habló del bienestar y el wellness de Alfredo Adame. Vamos a ver qué es lo que dice. La verdad, ¿qué te puedo decir? Alfredo Adame es una persona muy narcisista, muy egocéntrico y no soporta que yo haya sido la que haya tomado la decisión de dejarlo. Yo fui la que metió la demanda de divorcio, yo fui la que se salió de la casa y eso no lo soportó. Entonces, lamentablemente no pudo tomar las cosas como lo que deberían de ser. Tenemos tres hijos en común, vamos a tener que ver el resto de nuestras vidas y no lo pudo tomar tranquilamente. ¿Te llegó a maltratar físicamente? No, nunca, 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 nunca. Y yo el día que lo comenté dije a mí nunca me tocó, nunca llegó a los golpes, como comenté, hubo un momento en que sí, como que intentó, pero la verdad nunca llegó a nada. Violencia psicológica mucha, eso sí padecí, mucha violencia psicológica y qué te digo, pero estoy asumiendo las consecuencias de mis actos. La verdad fue una decisión mía quedarme, yo desde el 2005 debía haberme salido de ahí porque él empezó a raíz de sus problemas con Hacienda, empezó a alterarse demasiado, empezó a cambiar. No fue porque me mantuviera, porque además yo sí aporté, porque hicimos, él me llegaba y me decía, mañana tenemos el comercial de una línea blanca que hicimos y de una marca de papas. Y de una, este, hicimos varios comerciales que ni siquiera me decía, ¿quieres o no quieres? Me decía, mañana tenemos esto y yo no veía un quinto de eso, no, a mí no me decía, esto nos pagaron, te toca esto. No, entonces sí aporté también al matrimonio y aporté que dejé mi carrera y me dediqué en cuerpo y alma. Mis hijos, tengo pruebas, tengo maestros, tengo doctores. Pues mira, él es una persona que es comprador compulsivo, entonces él era el que gastaba el dinero y yo trataba de, pues medio llevar las cosas y hasta me decía, ¿de dónde me saliste tan miserable? Porque trataba yo de guardar. Tan sencillo como, pruébalo. Si tienes pruebas contra mí de que te robé, de que te, él dice que tengo, que tiene unos cheques firmados por mí, falsificados. Tan sencillo como, pruébalo. ¿Por qué después de 25 años lo sale diciéndolo y no me demanda penalmente? Si tienes las pruebas, hazlo. Fuimos a Barcelona y nunca conocimos Barcelona porque nos dejó sentados en la cafetería de una tienda departamental muy famosa, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche porque se fue a comprar, fue a recorrer todo Barcelona, comprarse camisetas de la marca del cocodrilito, ¿no? De todos los colores y 5 de cada una, o sea, imagínate lo que es el comprador compulsivo, ¿no? Entonces, él fue el que gastó de más, más de lo que ganaba, más de lo que tenía. Qué bueno que ya habló. Bueno, creo que es muy importante decir que hay tres versiones de todo. Tu verdad, la verdad del otro y la verdad de lo que pasó, nadie vamos a saber. Lo que sí es que cuando uno se divorcia y tú ya lo has vivido, las cosas se ponen muy feas, sí hay dinero de por medio. Es cuando verdaderamente te enteras de con quién te casas. Ahí la verdad te das cuenta que ni la familia ni nada. Cuando hay dinero de por medio, la gente la verdad que reacciona de otra forma y es lamentable porque de verdad es que esos trapitos, pues los sucios se lavan en casa y que también estén haciendo un tema tan delicado y tan personal, público, es lamentable. Pero está bien padre que hable Maripaz porque Alfredo se la ha vivido hablando muy, muy mal. Bueno, porque Alfredo es el actor. Sí, claro, pero pues por consecuencia ella es su esposa y si va a hablar, o sea, si hablar mal de ti, aunque él sea el famoso, pues te ponen el micrófono encima, pues ya das una declaración. Primero no hablaba porque una cosa tiene razón, ella dejó de trabajar, pero nunca realmente que yo me acuerde y yo me acordaría, trabajó en nada importante, nunca, nunca sobresalió en nada, nunca le dieron un papel importante en nada, entonces sí era fácil dejar de trabajar porque él entró siendo, o sea, el protagonista de la telenovela con Daniela Romo, que en esa época Daniela Romo era lo máximo, yo que soy reportera de espectáculos no sabía quién era Maripaz Banquels como actriz, la verdad. Entonces, pues bueno, el caso es de que como ya el juez le dijo no te toca nada porque Alfredo le dijo te doy una buena pensión y una casa y ya deja de fregarme y dijo no, pensando que le iba a quitar la mitad de todo, pues ya no le tocó nada de nada. Y ahora no le va a tocar nada. Ahora ya puede hablar de todo, ya puede hablar de todo. Pero otra vez volvemos a lo mismo, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sobre todo si estás con Adame. Sí. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues ya tenemos en la línea a mi querido Juan Carlos Acosta, que es el sexólogo de Enamorándonos. Juan Carlos, precioso, aquí estamos, Tayla Mezcua, Analu y Emilio Morales. ¿Cómo estás Juan Carlos Acosta? Que ayer vimos a todo mundo llorando en Enamorándonos porque anunciaste que tenías lupus y que tenías que tomar un tratamiento. Platícanos. Hola, Chanik. Pues antes que nada, gracias por la llamada, gracias por estar al pendiente, gracias por tus buenos deseos y por interesarte. Sí, realmente este diagnóstico ya me lo habían hecho hace algunos meses. Sin embargo, en esas últimas semanas tuve una recaída que realmente ha sido muy complicada para mí. Me ha cambiado como un poquito la dinámica de vida que estaba teniendo y pues tuve que decir adiós a Enamorándonos porque salgo hoy para Israel a tomar un tratamiento allá con un médico muy especializado y estaré también en Egipto visitando a otro especialista. Entonces, pues con la esperanza de que el tratamiento que van a aplicar allá me ayude a mejorar mucho pues los síntomas y el pronóstico para esta enfermedad. Oye, el lupus en latín quiere decir diablo. Imagínate la enfermedad que es, como que se te metió el demonio adentro. Exactamente a ti en qué te ha afectado el lupus. ¿Qué es lo que te duele y cómo se te pegó? No, no se me pegó. Es una enfermedad autoinmune. Uno nace con una predisposición y con el paso del tiempo pues lo vas desarrollando. El lupus es una enfermedad donde tus defensas atacan a tus órganos y entonces no hay como una selección de algún órgano afectar. Te puede afectar riñón, te puede afectar hígado, hueso, cerebro, corazón. ¿Y a ti qué te afectó? A mí me afectó huesos y tengo afectado también el riñón y mi hígado. Ok. Oye, ¿y por qué te vas a ir tan lejos a tomar el tratamiento? ¿Quién te recomendó allá? Pues varias personas. Yo he estado investigando durante muchos meses. He probado múltiples tratamientos aquí en México y en Latinoamérica. Y no han funcionado. Pues no al 100%. Entonces pues obviamente yo quiero estar bien. Tengo muchos sueños que me faltan por cumplir y entonces debo de estar al 100%. Y emocionalmente, bueno, obviamente vas a seguir enamorándonos al regresar, ¿no? Sí, es la idea. O sea, la idea es como sentarme unos días, aproximadamente unos 10 días más o menos, pero regresar. O sea, yo tengo pues un compromiso en Azteca con enamorándonos, entrega la alegría. Yo quiero, si tú me lo permites, seguir colaborando contigo. Exacto, acá te necesitamos. Entonces, o sea, la idea no es tampoco, no estoy en un lecho de muerte. O sea, tengo mucho dolor, pero me lo controlo con medicamento. Y entonces, digo, a veces algunas personas me han puesto casi como ya en la tumba, ¿no? Pero la verdad es que la estoy pasando mal, pero sigo de pie, sigo trabajando, sigo amando, sigo sonriendo, sigo queriendo lograr muchas cosas. Entonces, voy. Es un tratamiento que dura algunos días. Y entonces, yo espero regresar pues un poco recuperado. Obviamente, tengo que llevar un seguimiento, pero seguir con mi vida y lograr lo que quiero. Yo sueño con muchas cosas. En Israel te van a curar, mi querido Juan Carlos Acosta, sexólogo de Enamorándonos. Y de aquí, de Shaniken Fórmula, te vamos a extrañar muchísimo. Cúrate y regresa pronto, sanito y bien. Pues, muchas gracias, Chanik. Te mando un abrazo a Taili, a todas las personas que están allí en foro. Y pues, nos vemos muy pronto, primeramente, Dios. Ánimo. Gracias, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Ay, qué cosa. Es enfermada, pero en donde están los mayores. Alguien que se ve tan saludable, tan fitness. Ay, la vida que lleva de saludable. No, hombre, es que eso no es garantía, amigo. Lo que respiramos, el smog, lo que comemos, nuestros hábitos, el estrés, la falta de sueño, todo nos va comiendo. Es muy importante, la herencia. Uh, también, total. Claro, cuando tienes, como él dijo, tienes que tener una predisposición genética, como el cáncer, que no es que se herede, pero hay una predisposición genética. O sea, por ejemplo, alguien que tuvo un abuelo enano y nace enano, hoy en día ya te pueden alargar las extremidades y no ser tan enano, pero hay un límite de lo que pueden hacer por ti. Pero lo que voy a decir es que es lamentable que alguien tan joven, tan tal, esté pasando por algo así. Así es. Muy lamentable. Pero se va a curar porque en Israel están los mejores doctores de lupus. Así es. Del mundo, este, por ejemplo, aquí, Mario Vázquez Ramos, el hijo de Mario Vázquez Raña, que era el director del Comité Olímpico, y su hermano, Olegario, que es el dueño de todos los hospitales ángeles, tenía una esposa jovencísima con un hijo de siete años, se murió de lupus, teniendo todos los hospitales ángeles. Qué locura. O sea, el lupus no perdona, pero en Israel yo creo que lo habían curado. Las enfermedades no perdonan. Pero como que sentían que aquí en México, pues teniendo tanto hospital. Sí, yo también he sabido de gente que aquí desahucian y en otros países. Y en otros lugares no. Pues digo, cuando tu vida está de por medio, creo que vale la pena irte a donde sea y buscar diferentes alternativas y diferentes opciones, porque también aquí en México, así como tenemos muy buenos doctores, también hay muchos charlatanes. Yo lo viví en carrera propia. ¿Qué te pasó? Una vez fui a hacerme un chequeo del normal, el común, de mamá, y ya me habían diagnosticado casi casi cáncer. Y yo entré en pánico y me dijeron, no, es que tienes ahí un... Una bolita. Una bolita. Un quistecito. De grasa. No, no, no. Me lo plantearon como, no, no parece ser que sea algo benigno. O sea, me la pintaron durísimo. O sea, me querían operar y todo el rollo. Y cuando yo me empecé a mover en asociaciones y todo para que no pagara yo la operación, porque en ese momento yo no tenía así como que el dinero ya para mañana. Entonces ya me cambió la movida el doctor. Me dijo, no, es que pérame, te voy a dejar más barata la operación. O sea, te iba a estafar. Ah, y era un consultorio que luego les paso el nombre porque valdría la pena decirlo. O sea, formal, profesional. Formal en el Paseo de las Palmas. Carísimo. ¿Cómo se llama el doctor? Supuestamente doctores de prestigio. ¿Cómo se llama el doctor? Hace muchos años no lo tengo, pero te consigo el doctor. Pero te voy a decir algo. Acuérdense, así como nosotros vamos y le decimos a los dueños de la empresa, yo voy a hacer que te suba el rating, ¿no? Porque yo lo voy a lograr, los doctores, ¿cuál es su rating de ellos? Tantas operaciones. Así es. Es más, hay hospitales, la mayoría en México, si no tienes una cantidad suficiente de operaciones, te quitan tu consultorio. ¿Cómo? Sí, o te cobran multas. Si tienes una gran cantidad de operaciones, entonces te dan un consultorio más grande, barato, te ayudan. No, pues te conviene ser ginecólogo. No, no, de todos. Es que no estoy hablando de sus, te estoy hablando hasta de dermatólogos. Claro. Te estoy hablando de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que el doctor, para ti, para él, tú eres su negocio. Totalmente. Así como el que te vende el vestuario, te dices, ¿qué mire? Si no se lo lleva, que se le ve divino. Ya no hay, ya no va a haber nunca. Bueno, el doctor también te dice, lo que le hicieron a Natalina Fernández, el doctor. Mira, si tú sales de acá, te vas a morir. Yo no te voy a operar. Ve y pregúntale al que sea, en lo que caminas, que te mueres. Pregúntale al, no, no, pues doctor, opéreme usted. Bueno, te dejan en el borde del quicio. O sea, tienes que hacerlo o lo haces. Y lo que le quitó, que ni era necesario que le quitaran, encima le dañó el equilibrio para siempre. Y luego tú fuiste con otro médico y te dijo, ¿no es cierto o qué? Sí, no, bueno, cuando ya empecé a hacer eso, me empezó a llamar la atención porque ya primero me quería bajar el precio de la operación. Entonces ya era, ¿cómo, cómo? Estamos regateando mi salud, o sea, ¿cómo, no? Entonces yo dije, ¿sabe qué? No, lo voy a hacer por otro lado, nada más que sí. Como yo ya pagué mi consulta y mis estudios, voy a ir a recogerlos a su consultorio el día de mañana. Llego al consultorio a recoger mis placas y mis estudios. Entonces, no, no las encontraron nunca. Ay, qué pena con usted, no están y no están y no están. Ah, sí. Entonces le digo, no, pues a ver, hazme otra. Entonces me hicieron otra, pero el doctor jamás se volvió a aparecer, me la hizo la asistente que tenían ahí. Ay, pero aquí no se ve nada. Te voy a decir algo, les voy a decir algo. No, hombre, el insomnio que con los nervios y el estrés. No, no se escucha. Ninguna de las amigas de mi mamá le quitaron jamás la matriz. Y a todas mis amigas y hasta gente muchísimo más. Ya se la quitaron. Se las han quitado, ¿qué por qué? Porque sangraron y entonces las se morran. O sea, eso es normal. Cuando te va a dar la menopausia, sangras mucho. Es normal. Pero para los médicos es muy fácil quitar todo. Porque te cuesta. Las cesáreas. La cesárea vale 30 mil pesos y el parto normal no vale. Entonces, digo, por favor, entonces te salen. Es que el triple cordón y el no sé qué. Sí, que no cabía. Es chanchullo. Nos vamos a un corte. Ah, ¿y tu vestido? Ah, mi vestido. Ah, ¿te gusta? A mí me gusta. Ahora el lano traes el lano. Sí. Que está bien bonito. Es que ahora usa un lano en Chanique y se le ve muy bonito. Y el rojo ni se diga. Sí. Ay, gracias. Mira, este vestido es en Instagram de Everi, así como E, V, Chica, E, R y Latina, guión bajo veinticinco. Everi, guión bajo veinticinco. Ajá. Y tiene un WhatsApp que es cincuenta y cinco ochenta y cuatro cuarenta y siete nueve ocho ochenta y cuatro. ¿Es esta para las fiestas patrias te sirve? Es lo que yo sentí que estaba muy patriota. Ajá, ajá. Pero se te ve hermoso. Muy bonito. Bueno, si lo trajeras tú se te vería más lindo. A lo mejor un poquito largo porque estoy chiquita. Bueno, nos vamos a un corte. O todavía no, ¿no? Sí, nos vamos a un corte y amo mi look de Everi. Está bien bonito, bien bonito. Gracias. Ya volvemos. Oye, bueno, pues, ¿qué creen? Que tener este viernes va a estar la lucha libre lo máximo porque cumplen ochenta y cinco años. Ochenta y cinco años de la lucha libre en México desde que la inició el señor Luterot y luego la continuó su hijo. Y para este viernes, que se cumplen ochenta y cinco años cada año, hacen un festejo. Pero este festejo va a ser, van a tirar la casa por la ventana. Y para que nos platiquen de qué va a suceder, está aquí Místico, el joven de plata y oro y Soberano Junior. Platiquenos qué van a hacer, qué va a pasar en la arena México, ahí en Chapultepec, este viernes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, son ochenta y cinco años del Consejo Mundial de Lucha Libre, un evento, el evento más importante de cada año. Que yo creo que cualquier luchador soñamos con estar en ese evento tan importante. Tengo el privilegio de hacer pareja con Soberano Junior, un gran talento del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es un evento donde no se puede perder la gente, no va a haber el evento estelar. Van a jugar las cabelleras Volador Junior y McTaven en contra de mi hermano Rush y Bárbaro Cabernario. Va a estar también Elia Parra y Fénix. Muchísimas estrías. O sea, Rush, tu hermano, hace pareja con Cabernario. Cabernario. Oye, ¿y no estará ahí Marco Coleone, que era el novio durante años y años y años de estar en Lía Mezcoa? Hay que aclarar. Hay que aclarar para que no se nos espanten los que... Fueron novios seis años. No llores, no llores. Tranquilo, no llores. No, hombre, tranquilo. Acá el que llore es otro. Mira que acá hay músculo, no te metas conmigo, mi hijo. Yo sé, yo te conozco, entonces yo sé. Yo sí te meto tus guacamayas. Además, seis años viviendo con Marco Coleone, yo creo que Taylan Mezcoa sí les pone a ustedes dos en la torre. Ella conoce bien de Lucha Libre, entonces ¿qué le pueden platicar ahí? Ella me enseñó ahí unas llaves. Laura Carrana. No me queda duda que sí te vas a haber enseñado unas cuantas llaves. No me enseñó, yo le enseñé. Oye, ¿pero nunca te dio para ti por ser luchadora? Fíjate que lo llegué a pensar, pero a mí me hubiera gustado ahí en Estados Unidos, porque las mujeres tienen mucho power allá. Y les paran muy bien. No, 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 cuidado, porque acá en el reto Cuatro Elementos entraron unas luchadoras que mi respeto. No, pero... No me refiero al power de ellas, sino al... Al dinero. A la carrera que puedes hacer. Sí, en dólares, amigo, en dólares. No, sí te digo, no has visto las luchadoras del Consumo de Lucha Libre. Tenemos luchadoras como Dalis, Reina Isis, Marcela, que son luchadoras que no solo en Estados Unidos, que han luchado en Japón, que han luchado en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, que son luchadoras. Dalis tiene un cuerpo, es fisiculturista. Sí, Marcela es... ¿Sabes quién? ¿Dark Angel? Dark Angel estuvo en el Consumo de Lucha Libre, ahorita ya está retirada, pero el Consumo de Lucha Libre tiene mucho talento, tanto hombres como mujeres. Oye, pero este viernes van a luchar también las mujeres o puros hombres? Sí, en la primera lucha estarán las mujeres, precisamente estará Dalis, estará Marcela, estará Prensa Suhei, que son las que últimamente han marcado pauta dentro del elenco femenil, que las luchadoras, como te repito, han estado en empresas japonesas, empresas americanas, empresas mexicanas de Sudamérica, en Europa, son luchadoras muy, muy buenas, que también, bueno, es un complemento, ¿no? Y digo, son muy buenas. Oye, ¿y gana bien un luchador? ¿Qué ha pasado, amigo? No, ¿qué pasa? Si fuera, si ganara bien, cállate. ¿No ganan bien? Aquí en México, a comparación de en Estados Unidos, jamás. La verdad, yo la verdad a mí no me gusta ir a trabajar a Estados Unidos, yo soy 100% mexicano, a mí no me gusta panader a Estados Unidos, me han hecho muchísimas invitaciones para estar en grandes empresas allá, pero a mí ni los dólares me importan, aquí gano muy bien, aquí gano muy bien, aquí tengo trabajo, gracias a Dios, diario, de lunes a lunes, tengo muchísimo trabajo, voy a diferentes lados, entonces... Ahí está el místico luchando, ¿no? Yo la verdad tengo un respeto increíble por su profesión, yo que lo viví de cerca, la verdad es que la gente a veces no se imagina la complejidad. Sí necesitan sobadas, ¿verdad? Sí, lo que llegan golpeados, ¿no? Y la verdad es que tienen un entrenamiento físico de alto rendimiento, son verdaderos atletas, incluso hasta acróbatas y todo, o sea, yo tengo mucho respeto. Porque tienen que hacer todo para no lastimarse. No, a veces terminas de luchar ya, bajando de luchar, pasando el escenario, ya llevas tu estajón robado, todo dolorido. La mayoría de los luchadores ha acabado en silla de ruedas. No, ni nos diga, ¿cómo crees? Sí, estamos expuestos a las lesiones, pero bueno, este es el pan nuestro de nosotros, ¿no? Y pues bueno, si necesitan las lesiones, no seríamos luchadores, a nosotros nos gusta el dolor, nos gusta todo eso, pero bueno, a veces que estamos con una lesión, pero salimos con la mejor sonrisa o con las mejores ganas para darle un espectáculo al público, ¿no? Porque el público paga para un boleto, entonces ellos se merecen lo mejor. Entonces a veces que tú estás lesionado y pues a salir a dar lo mejor, ¿no? No les importa a la gente si vienes lesionado, si vienes con problemas. No, ellos quieren ver show, quieren ver. Como dice Soberano, les pagan un boleto y te quieren ver al 100%, así traigas a Dolores, uno siempre se brinda ahí. Y siempre he dicho yo, como dices, si algún día me llevara la torre, quisiera que fuera arriba de un rin. Ahora, Soberano y Místico que van a luchar el viernes, van a hacer la lucha especial, acuérdense que la Superestelar va a haber seis luchas, la Superestelar es el Rush y el Cabernario contra sus contrincantes, pero van a estar Soberano y Místico también luchando en la lucha especial. ¿Ustedes qué edad tienen y son casados, solteros? ¿Qué onda? Las van a ver sus mujeres. Es que es lo que yo les iba a preguntar, ¿qué onda? Que cuando se meten a las sabanitas con una chica, se quitan la máscara. Hay muchísimas mujeres que esa es su fantasía, ¿no? Bueno, oye, no, mientras no te roben la máscara y se la ponga otro. Nada más que le digo, oye, mejor si máscara, porque con máscara aguanto menos, me bufé mucho, imagínate cómo agarro a él. Por lo más te la subes la boquita acá arriba para respirar. El luchador, como decimos, no tiene corazón de condominio y pues bueno, si son diez novias, a las diez no me les damos. A tu máscara está más fácil porque tiene la boca libre, la tuya sí está complicada. No, la tuya, ¿cómo le haces? Normal, son secretos profesionales. Papá te levanta tantito de aquí. Está patentado. No, yo siempre he dicho, el personaje de Místico es soltero. Ya la persona que está debajo de la máscara ya tiene su vida privada y todo, pero pues la persona que está aquí es soltero. Ustedes son solteros. Sí, somos solteros. Entonces no es igual, por ejemplo, llegar a tu casa con tu esposa o con tu novia o con tu concubina y tener relaciones que al cabo en la calle, pues, ay, no fui yo, fue el personaje de Místico. Todo como eso, ¿no? Porque si hay muchas personas, pues imagínense ustedes que están en esta forándola, hay muchas personas, es muy difícil tener novia, que te entiendan, este tipo de... ¿En serio? No, pues hay muchísima gente. No, dice Taili, yo me aventé cinco años. Sí, yo puedo, pero no puedo dar. Además de que tú eras la que le daba sus catorrazos. No me tocó la fortuna, si no, imagínate. No, 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 si quieres puedes, nada más tienes que portar bien. Ah, yo sí puedo. Si se porta la gente bien, puede tener relaciones largas y duraderas. Hay un dicho que es, pórtate mal y cuídate bien. Y eso es lo que aplicamos en luchadores. Ah, mira. Para que también lo anoten, señoras, en su casa. Oye, ¿no le quieres hacer una llave? No, 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 porque luego ya lo conozco. Saliendo del programa ya me voy a agarrar de ahí afuera, entonces no, mejor así. A la Taili. Si fuera mi ropa deportiva, intercambiaríamos aquí movimientos actuales. A ver, uno, una llavecita. Actuado. No me refiero de que te azote contra el piso. No, una llavecita aquí, ¿cómo sería? El problema es que traigo una falda muy cortita. Así. Mejor, mejor, mejor. Mejor lo voy a retar ahí y lo hacemos en otra ocasión. Bueno, el caso es de que el viernes no se lo puede perder. En la Arena México, los boletos hay de todo tipo. Ahí va usted a desfogarse, a sacar todo lo que tiene adentro, a gritarles. No se vale aventar cosas, ¿verdad? No, porque luego lo te sacan inmediatamente. No, pero es una maravilla ir a las luchas. Tú vas a la arena a distraerte, a aventar todo tu estrés, todo lo que traes, todo lo que no puedes ir en tu casa, vas y lo dices ahí. Sí. Exacto. Ahí sí te vengas del mundo entero, lo sacas, te desfogas. Muy divertido. Va a familias completas, los chavitos de seis años gritan unas cosas. Yo por eso le digo a mi chica, ahí sí puede, le dame lo que quiera. No te oigo. Ni oigo. No te escucho. Ahí, ahí, ahí desfogate. Ahí no, al fin que ni te oigo. Ahí no, ahí no hay problema. Oye, bueno, yo creo que es muy importante lo que van a hacer ahorita. Es un homenaje también a los Luterot. Ya no quedó nadie de esa dinastía, ¿verdad? Sí, aún los patrones llevan el apellido de Luterot, la tradición sigue, ellos siguen manteniendo la lucha libre, la verdadera lucha libre, la esencia de lucha libre, que son las llaves, las contrallaves, que es la verdadera lucha libre mexicana, ¿no? Que por eso muchos extranjeros vienen aquí a la luna de México a aprender lucha libre mexicana, porque no por nada es la mejor del mundo, no por nada nos llevan a tantas empresas, no por nada, empresas americanas, japonesas, se fijan en mexicanos y nos llevan para eso, para que sus elementos aprendan lucha libre mexicana, que está considerada como la mejor del mundo. Y es divina, porque ahorita está subiendo muchísimo un deporte, es el de las jaulas. Ya sabes que estás nada más con un shortcito y que luchan y que no hay reglas, pero yo creo que la lucha libre es mucho mejor. Es una cultura la lucha libre, ¿no? En México sí. Sí, es una tradición, ya es patrimonio de la Ciudad de México la lucha libre, ¿no? Ya es un deporte de 85 años, la empresa más vieja a nivel mundial en lucha libre, y bueno, tú que mencionas ahorita la Valencia UFSC, nosotros tenemos muchas bases de eso, tenemos la lucha, nuestras bases son la lucha olímpica, la lucha grecorromana, que también hay una práctica, ¿no? Oigan, ¿y las artistas, las actrices de pronto no les tiran la onda? Pues ya sabes, mira, aquí está a un ladito, pero... ¡Ay, yo lo he tirado la onda! ¡Ay, yo lo he tirado la onda! ¡Ya te está pellizcando la pierna, ¿no? Cabe mencionar, cabe mencionar que mi exnovio, él me tiró la onda, a mí, no yo a él, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué cortaste con tu exnovio? ¡Aclarando, aclarando! ¡Aclarando, amigo! ¿Por qué cortaste con Marco Corleone? Con el Corleone que yo creo que te llevaba medio metro. Es que era muy alto, Shani, ya no podía yo... ¡Ah! Yo no podía yo escalarlo todos los días. La tortícolis acabó con ti. Sí, no, ya me daba mucho dolor de cuello, yo dije, no, no, no estoy ya, no, está para mi alma. Dije, pues nomás se hubieran acomodado el cuerpo. ¿Qué? Pues para el cuello. No, 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 todo bien, duramos, fue una relación muy bonita, duró muchos años, pero ya. ¿Tú hablas con Corleone, la verdad, o no? No, ya no. Ah, ya tiene otra, tiene otra. Se casó, tiene una, de hecho yo conozco a su mujer, una divina, una mujer extraordinaria, muy talentosa también. No se lo pierdan el viernes. La Arena México, 8 de la noche. 85 años del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor empresa del mundo. ¡Wow! ¡Bravo! Gracias por venir, místico. No se vaya, ya volvió. Bueno, pues ayer, como todos sabemos, fue el cumpleaños de Silvia Pinal. Juan Osorio echó la casa por la ventana, luego ella tuvo una fiesta en su casa en el Pedregal hasta las 4 de la mañana. Espero que no le hayan dado llamado hoy en la mañana a Juan Osorio. Bueno, hasta Michelle Salas vino a festejarla. Michelle es su consentida de todos. ¿Pero qué crees? ¿Qué? La que no estuvo porque estuvo toda su familia, le cantó a Alejana Guzmán, le cantó a su hijo Luis Enrique en su casa, porque esto es en el foro. En el foro. Pero les voy a decir qué fue, quién no fue a la fiesta. ¿La Pazquel? La Pazquel. Ah, esas. Tú. Tú deduce, tú deduce, tú deduce. Pero bueno, Silvia Pinal, esto fue lo que dijo, vamos a verla. Estoy muy emocionada, muy agradecida. Juanito, yo no sé cuánto te quiero, porque te quiero más que antes y está difícil. Este día de hoy no tiene de mal. No, yo estoy feliz, estoy bien, estoy sana. Que eso no tiene precio, o sea que arriba y adelante. Sí, quisiera yo seguir teniendo salud para poder seguir igual que estoy ahorita trabajando, viendo a mi familia, viendo a mis nietas, a mi hijo, a toda la familia que siempre está conmigo y que pues los quiero mucho a todos. No, mira, no hay que arrepentirse, yo creo que no hay que arrepentirse de nada. Lo bueno y lo malo, ahí ha pasado y ahí está. Y te dejan siempre cosas, las cosas malas también te dejan una experiencia. O sea que hay que darle gracias a Dios por estar aquí. De todo, de todo lo que pasa. Qué lástima que no estuvo la Pazquel en su fiesta ya personal en su casa. Siempre han tenido como ahí sus asperezas. Y eso que Silvia Pazquel vive en la casa de Silvia Pinal. O sea, Silvia Pinal le hizo, en parte de su casa le hizo una casa a Silvia Pazquel. No, se la hizo la Pazquel, ella se la construyó. Bueno, pero el terreno es de Silvia Pazquel. Digo, de Silvia Pinal. Luis Enrique también vive ahí al lado. Sí, siempre ha vivido ahí. Oye, y tiene su estudio y todo. Oye, quiero decirles que Michelle Salas, esto fue lo que le cantó a su abuelita. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, las cantamos a ti. Es que ahí le preguntaron, ¿y si estás distanciada de Luis Miguel? Y ya les hizo así. Y mejor puso a cantar a los compañeros. No, no, y se fue. O sea, primero llegó, le dijeron, es el cumpleaños de tu bisabuela. O sea, entonces le cantó a las mañanitas y luego le dijeron, estás distanciada de tu papá. Y dijo, sale, va. Y todo iba muy bien en la entrevista hasta ese momento, ¿no? Y se fue. Y dijo, sale, va. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo dice? Sí, que lo diga. Aparte, no es por nada, pero también si los reporteros y la gente de la prensa está detrás de ella, es porque es hija de Luis Miguel. Es hija de Luis Miguel, es bisnieta de Silvia Pinal, es nieta de Silvia Pasqueles. Pero de la Pinal sabemos muchas cosas. No, pero tiene todas... Sí, por donde la rodeen, estoy de acuerdo. Sí, pero no andan atrás de Stephanie Salas. Ajá. Ni andan atrás de la hija de la otra, de la hermana de Michelle, que también es la bisnieta de... De Camila. Claro, tampoco andan atrás de ella. O sea, es esto porque ella, además, es la culpable. Ella fue la que siempre exigió. Quiero ver a mi papá. Iba a la revista, ¿quién? Sácame este artículo de que quiero ver a mi papá para que me oiga. Iba a los conciertos de Luis Miguel, se sentaba hasta delante, delante de la prensa, y le gritaba, papá, papá. O sea, entonces, claro, ella invitó a la prensa de alguna manera. Ella abrió la puerta. Ahora, segundo, no quieres que te vea la prensa. No vayas a los debuts, a los estrenos. Ahí fue algo de Liverpool Fest, ¿viste? El Fashion Fest. El Fashion Fest. Sí, que de hecho dicen que ella fue una de las grandes figuras que estuvo esa noche ahí. La verdad, muy bonita ella. Ella es muy guapa y todo. Y en sus redes sociales también tiene una gran actividad. Nadie habla de su belleza. Exacto, preciosa. Estaba Shani Caspe conduciendo, más bonita que Michelle Salas. No hablo de eso, pero si no quieres que la prensa te aborde... No vayas. No vas a los debuts y a los estrenos. Uy, pero tendría que no tener una vida, Shani, que imagínate. No puede ir todos los días a donde quiera. Tiene que ser muy inteligente para saber contestar y que conteste bien y que platique con la prensa y que entable una buena relación. Que no sabe que le funciona. Que el voltearse y irse es la nota. Sí, aparte de todo, es un poco seguir la escuela de Luis Miguel, que Luis Miguel siempre mantiene como secretitos. Como muy diferente, ¿no? Porque Luis Miguel ha tenido una carrera primero en que basarse y entonces se puede dar el lujo de no dar entrevistas. Ella, ¿qué carrera ha hecho? Que escribe un artículo mensual en el Hola sobre moda. Eso no es carrera. No, pero vaya, ella ha aprendido como a callar. No, 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 porque Silvia Pinal, que es con la que vivió... Para dar la nota. Pero es que con quien se crió ella fue con Silvia Pinal. Y siempre dieron la nota. Con la pastel, con la final. Y no será lo mejor que ella ahorita, en esta parte de querer ella emprender su carrera y tener su historia propia, justamente, quiera mejor dejar a un lado como los temas familiares, ¿no? En su vida va a poder, en su vida va a poder, les digas. Jamás se adrede. Lo que quiere es que se hable de ella, te juro. Y bueno, Alejandra Guzmán la criticaron por esta fotografía, porque dicen que está medio desnuda para nada. Ay, por favor. Ay, ¿en dónde? Ay, no es cierto. Ay, para nada. ¿Qué? Porque no trae abracer. ¿Pues que nunca vieron? Ay, de esa. Sí, ya la vi yo hace unos días. Es que trae ropa interior, color carne. Pero como las bailarinas. ¿Pero que nunca vieron Playboy o qué? No, pero ni siquiera está desnuda. ¿Tiene cuerpazo? ¿En Playboy sí salió desnuda? Pues sí, aparte. No tiene un cuerpazo. Lo que sí es que yo vi muchos comentarios en redes sociales respecto a esa fotografía, que también la subió en el Twitter. Este, y la gente hacía como muchos comentarios acerca de que pues se había operado muchísimo la cara, y que ya no parecía a ella, y que qué le pasó. No, yo sí la veo cambiada, pero yo digo que tiene un cuerpazo y que tiene... Como no era de haber cambiada si ya no tiene 15 años. Tiene 50 de... No digo que la veo cambiada a comparación de que cuando tenía 15 años. No, la veo cambiada a comparación de hace cuatro años que yo la vi. Fíjate que mi novio actual acaba de estar ahorita con Alejandra Guzmán hace un par de días en Vallarta. Estuvieron grabando el nuevo video que va a lanzar, y justamente me comentaba... Él fue el modelo. Él fue el modelo. Mamita. A que veas que sí está lindo mi trabajo. ¿Recordamos el qué? ¿El apodo de tu novio? El apodo que le puse yo, Tituki. El Tituki. Y justamente me está diciendo que está guapísima Alejandra Guzmán. Guapísima. Guapísima. Y con una energía. Obviamente es una mujer ya un poquito grande, igual que yo, igual que muchas de nosotras, pero la verdad que mi respeto es porque se conserva excelente y con toda la actitud. Y aquí hicieron muchas de veinte la figura de Alejandra Guzmán. La energía, ¿no? La energía, el éxito, irle a ver a sus shows, no, bueno, te mueres de la emoción. Oye, pero la que subió siete kilos porque estaba mal de su espaldita, fue en el Conde, ya bajó cinco. Entonces sacó una foto recién. No, pero no tienen las imágenes del programa hoy, por favor. Mira qué padre se dejó las cejas, se las tatuó, padrísimas. No, ahí no se ve. Hablando de cuerpazo. Pero cuando un cuerpazo así sube siete kilos, ¿a dónde se le van? No, tampoco hay. No, no, no. A las pompas. No tienen las imágenes del programa hoy porque se las pedí específicamente. A la carita también. Es que depende de cuál es en tus zonas de grasa. Hay gente que se le va al cachetito o al bracito o a la piernita. En el caso de Dinela, ¿a dónde se le irán? Dice Taylica a las pompas. Pues igual sí. Bueno, pero ve, tiene la boca súper bonita ahorita, la ceja súper marcada. Y la verdad, como que tiene más paz. Ella no da paso sin guarache. Ella hizo como que las paces con... Con su ex. Con Giovanni. Digamos que limo asperezas con Giovanni. Con Giovanni Medina, sí. Lo cual está padrísimo. Ya salen, ya tenían rato que empezaron a salir juntos. El que gana es Manuel. Sí. El único que gana es Emanuel. Escucharon Mario y de Sousa y Julián Gil. Y Paulina Rubio y Basúa. Me encanta que Ninel y Giovanni Medina hayan hecho las paces. De verdad, mis respetos. Digamos tan limando asperezas. Sí, porque después de ese punto tan álgido, tan fuerte de pelea, dar marcha atrás y decir, vamos a dialogarlo y vamos a ponernos de acuerdo y lograrlo. Es que te voy a decir, él ahorita está muy cercano a Ambro. Tiene mucho poder. Ella tiene mil demandas. No necesita uno más. Ah, yo también me quiero contentar contigo, Giovanni Medina. ¿Qué tú anduviste con él? No. Le diste un hijo, te peleaste. Para nada, pero déjame, me invento una pelea y me contento con él porque, o sea, igual y a este sexenio nos conviene. Bueno, pues quiero decirles que pasó. Yo me fui al concierto de Amanda Miguel, fíjate, y su invitada fue Yuri. Yuri. Estuvo padrísimo, padrísimo. ¿En dónde? En el Auditorio Nacional, casi llena, pero de pronto la verdad es que sí estuvo padre ver a Yuri cantando con Amanda que nunca lo habían hecho. Se aventaron la de Maldita Primavera. Ay, qué padre. Oye, ¿y cómo estuvieron los gritos? No, bueno. No querían que se fuera Yuri. Oye, rápidamente nada más les quiero decir que ayer pasó algo muy triste que la actriz colombiana, Aileen Moreno, denunció porque fue golpeada por su novio, el mexicano, el actor Alejandro García, que le reventó la nariz, él está muy guapo, ella está preciosa, guapos están los dos, pero ella dice que la tiraron al piso, él la arrastró por todo el pasillo del apartamento, y la tiró al ascensor y con la mano abierta le pegó un puñetazo en la cara que la dejó con la nariz rota. O sea, la quería sacar de su casa, pues. No, qué horror, qué horror. Y así, o sea, tuvo que haber... La quería sacar y la sacó. Y la sacó. Le dijo, ¿por las buenas o por las malas? A ti nunca te pasó eso, ¿verdad? No, bendito Dios. Esto pasó aquí en México. No, no. Ahora a ver qué va a pasar, porque como pasó aquí, pues, como no vas medio muerta al Ministerio Público, pues, no hacen nada. Así es. Pues, muchísimas gracias a Talia, a Nesco, la pasamos divino contigo. Ahí ves más seguido. Sí. A mí me encanta. Tienes una muy buena vibra. Me encanta estar aquí, la verdad, la pasé increíble. Muchas gracias. Gracias a mi Emilio Morales, gracias a mi bella Ana Luz Alazar, mi oveja favorita, pero sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a Don Lingo. Gracias siempre. Hasta mañana.